Continúa en uso de la palabra la diputada por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Gracias, señor Presidente. Presupuestar es mirar para adelante, ni para atrás ni para el costado, para adelante. Desde el regreso de la democracia, y hoy hubo varias menciones a eso, logramos un consenso que es la estabilidad democrática. Pero lamentablemente no logramos la estabilidad macroeconómica para que los argentinos sepan que pueden progresar en base a su esfuerzo. Desde el 83 para acá tuvimos un 48% de inflación promedio sin la hiperinflación. Tuvimos también un 0,7% de crecimiento de PBI per cápita, y está claro que todos compartimos que el crecimiento es la manera de salir adelante. De 39 años, en 32 tuvimos déficit y varios defaults. Pero lo que más interpela es que el promedio anual de pobreza fue del 36%, afectando más a chicos y a mujeres. Esta realidad que nos interpela no se resuelve ni con discursos de Twitter, ni con chicanas, ni buscando culpables, ni viendo cómo van a titular los diarios mañana. Tampoco se resuelve con victimización, o tratando un presupuesto de manera expresa en cuatro días que el oficialismo no quiso tratar en tres meses, ni sin el reconocimiento de la nueva composición de fuerzas de este Congreso. No se resuelve tapando los problemas, ni presentando una ley de presupuesto sobre premisas voluntaristas y difíciles de defender. No podemos debatir sobre la inconsistencia. Se resuelve con madurez política, con diálogo real, poniendo los problemas sobre la mesa y de cara a la sociedad. Hace un mes que la sociedad votó. Y nos dio un mensaje claro, dijo basta. Basta de excusas, resuelvan mis problemas y dejen de ocuparse de ustedes. Entonces, lamentablemente estamos perdiendo la primera oportunidad que tenemos después de esta elección para escuchar y demostrar que escuchamos ese mensaje. Es difícil entender, para empezar, cómo discutimos un presupuesto sin conocer el acuerdo con el fondo. Es evidente que van de la mano y el oficialismo no ha podido decirnos si las proyecciones y lo que prevé este presupuesto está incluido y aprobado en el acuerdo con el fondo. O vamos a discutir dentro de algunas semanas un acuerdo con el fondo que va a hacer que todo este debate haya sido inútil. Este presupuesto no refleja el inicio de resolver los problemas estructurales que la gente nos reclama. Lejos de eso, muestra que no los reconoce. No podemos creer que va a haber una inflación de 33% si hoy se siguen actualizando paritarias y con razón que van a tener una inercia el año que viene. ¿Cuál es el país del mundo que con estas políticas baja 15 puntos de inflación en un año? Pero además ya el año pasado nos dijeron que iba a haber 29% de inflación y estamos en el 45%. No podemos creer que van a financiar el déficit financiero con miles de millones de organismos internacionales y este año fue cero ese financiamiento. O con títulos públicos al 2% si la confianza en ese endeudamiento es cada vez más baja. Pero si algo faltaba para confirmar la inconsistencia son las últimas 24 horas con 56 artículos con miles de millones de pesos que no nos dicen cómo van a financiar. Y está clara la respuesta, lo van a financiar con inflación. Esa es la respuesta. Esa inconsistencia recorre todo el presupuesto. Y ese financiamiento es el que no podemos aceptar, que nos lleva una inflación no del 33% sino mucha más cercana al 50%. Lo malo de este presupuesto no es sólo lo que dice, sino lo que no dice. Y lo que no dice es que hay un ajuste en las jubilaciones para adultos mayores que ya no dan más. Y que hay un ajuste sobre el sector privado con facultades para aumentar impuestos, retenciones al campo, combustibles, bienes personales, que no vamos a avalar. Que sigue escondiendo un tipo de cambio atrasado que afecta las exportaciones y que esconde cómo lo vamos a financiar. No hay más tiempo para parches e improvisación. Y yo lamento que estemos perdiendo la oportunidad de discutir los problemas estructurales y que este no haya sido el primer paso. No podemos discutir si no hay verdad. No hay camino conjunto posible ni consenso sin verdad. Entonces, cuando se le pide responsabilidad a la oposición y con esto cierro, Presidente, esta es una oposición responsable que agotó todos los recursos para poder acompañar este presupuesto. Pedir prórroga para poder tener una sesión la semana que viene y discutirlo mejor. Pedir un cuarto intermedio para ofrecer más posibilidades para llegar a un acuerdo. La oposición fue y es responsable porque quiere discutir sobre un presupuesto serio. Y eso no está sucediendo en esta sesión. Por eso no podemos acompañarlo. Espero que sea un aprendizaje para todos y para el oficialismo de que la gobernabilidad no se construye con sometimiento sin discusión y no se construye sobre premisas falsas. Lamento que hayamos perdido esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias, diputada Vidal.